Alicia García Rodríguez, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, aseguró que la Junta aprobará nuevos beneficios fiscales en 2016 para fomentar el emprendimiento y la creación de nuevos negocios y empleo. Durante la jornada, Empresas de Ávila, cómo aprovechar la recuperación económica organizada por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Popular en la capital abulense, con la asistencia de más de 150 personas. En el evento, García Rodríguez afirmó que el papel de las administraciones públicas consiste en facilitar un entorno lo más favorable posible para que se puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la recuperación económica. Por su parte, Antonio Pérez Martínez, director territorial noroeste y subdirector general de Popular, destacó que la cuota de mercado del banco en créditos en Ávila ha crecido un 41% en los últimos tres años como consecuencia de la labor realizada durante el periodo más duro de la crisis. Nosotros, a lo largo del ejercicio, seguimos con las previsiones que teníamos de crecimiento, sobre todo en el sector de pymes, que es donde está principalmente enfocado nuestro modelo de negocio. El crecimiento del crédito a este segmento, yo creo que cerraremos con un 20% más de operaciones que las concedidas el año pasado. Y también quiero decir que en este ejercicio no nos hemos olvidado de los particulares y hemos iniciado lo que denominamos en casa y edad público, tenemos un plan. Con ello, lo que queremos es conseguir afianzar la vinculación de los clientes basado en la exención de cobro de comisiones a aquellos clientes que se vinculen. Y además, lo bueno que tiene este modelo es que tiene ventajas no financieras que son exclusivas para los particulares dentro del sistema financiero español. En la jornada se celebró una mesa redonda sobre cómo aprovechar la recuperación económica con la participación de Alberto Zoilo Álvarez, presidente ejecutivo del Grupo Antonio Álvarez, Santiago Blázquez, director general del Grupo Jamones Blázquez, Ricardo Reyer Forradellas, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Ávila, que fue moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.